Con una mezcla perfecta de humor, acción y aventura en el espacio, el éxito de las dos primeras entregas de Guardianes de la Galaxia ha sido innegable. Ahora con el próximo estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y tras varias historias que involucran a todo el universo Marvel, en este video te presentaremos las películas y series que debes de ver antes de la llegada de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Así que prepara tu nave, dale like a este video y acompáñanos. 4. Guardianes de la Galaxia Aquí nos presentan a Peter Quinn, el cual es un cazador de tesoros que se hace llamar Star-Lord. Tenemos a Gamora, quien es un asesino entrenado por Thanos, Drax el Destructor, un guerrero con sed de venganza, Rocket, un apache genéticamente modificado, y a Growth, un árbol humanoide, quienes a pesar de sus diferencias, unen fuerzas para convertirse en los Guardianes de la Galaxia. 5. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 En esta película, los Guardianes recorren el universo buscándose ganar la vida. Al aceptar un trabajo para recuperar unas baterías, los Guardianes se encuentran con Ego, un ser celestial que resulta ser el padre de Star-Lord. También nos presentan a Mantis, quien después se uniría a los Guardianes de la Galaxia y en la lucha contra el padre de Star-Lord, Ego. 6. Yo soy Groot. Aunque no es indispensable para seguir la trama de los Guardianes, la serie se compone de cinco cortos protagonizados por Groot, en donde nos cuenta historias divertidas que ponen a Baby Groot a prueba. 7. Avengers Infinity War. En Avengers Infinity War, los Guardianes de la Galaxia juegan un papel importante en la lucha contra Thanos. Después de un enfrentamiento con Thanos en su planeta natal Titán, los Guardianes se dividen en dos grupos. Rocket y Groot se unen a Thor en su búsqueda para crear una nueva arma que pueda derrotar a Thanos, mientras que Peter Quill, Gamora, Trax y Mantis se dirigen a Nowhere para pelear con Thanos directamente. Es una película que marca puntos importantes en la vida de los Guardianes como en el universo cinematográfico de Marvel. 8. Avengers Endgame. En esta película, Rocket y Nebula se unen a los Vengadores sobrevivientes, mientras que Star-Lord, Drax, Mantis y Groot fueron eliminados por Thanos junto con la mitad del universo. En la batalla final, regresan todos los Guardianes para derrotar al ejército de Thanos. Con una Gamora de otra línea temporal y con Thor uniendo al equipo, los Guardianes comienzan su camino nuevamente por toda la galaxia. 9. Thor, Love and Thunder. En esta película, los Guardianes de la Galaxia tienen una participación pequeña, que aunque no es necesario ver la película antes del volumen 3, sí nos cuenta cómo los Guardianes y Thor estuvieron juntos después de los eventos de Endgame y cómo es que sus caminos se separaron. En este especial, vemos cómo Star-Lord está triste por ser diciembre en la Tierra y recordar las navidades que se perdió porque los alienígenas lo secuestraron cuando era niño y lo obligaron a una vida de piratería espacial. Los Guardianes quieren prepararle una sorpresa, así que Drax y Mantis deciden conseguirle lo único de lo que no ha dejado de hablar desde los años 80, la estrella de Fook Lutz, Kevin Bacon, por lo que harán un viaje rápido a Hollywood para llevar a cabo un secuestro navideño. Al final de este especial, se revela que Mantis y Star-Lord son hermanos, o al menos eso es lo que ella piensa. Así termina nuestro viaje por las películas y series que debes de ver antes del estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, desde el comienzo de la historia de Peter Quill hasta la creación de un nuevo equipo. Estas películas te ayudarán a entender mejor el mundo de los Guardianes. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Suscríbete al canal para más datos sobre el mundo del cómic. ¡Nos vemos pronto!